El dolor que tuvo que soportar Luis Aguilar junto a sus esposas. El actor conocido como El Gallo Giro se casó en dos ocasiones, en una de ellas con una bella diva de la pantalla grande. Bienvenidos a mi canal Recuerdos del Cine de Oro Hoy. Luis Aguilar fue uno de las estrellas que alcanzó la fama durante la época de oro del cine mexicano y que pudo trascender con éxito hasta nuestros tiempos, pues a pesar de que falleció hace varios años aún cuenta con miles de seguidores, quienes tienen interés en saber datos de su carrera artística, así como de su vida privada, como por ejemplo, quienes fueron todas sus esposas y si tuvo herederos. Hijo de Luis C. Aguilar y Concepción Manzo, el actor nació el 29 de enero de 1918 en Hermosillo, Sonora. El histrion comenzó su vida profesional alejado del espectáculo, pues estudió en el colegio militar y después comenzó la carrera de Ingeniería en el Ejército, sin embargo, dejó todo esto para trabajar en el Departamento Agrario de la Secretaría de Hacienda. A pesar de haber trabajado en cosas que poco tenían que ver con el mundo artístico, en 1944, con ayuda de Raúl de Anda conocido actor que vivió la muerte de su hijo, el director Roberto O'Kigley le dio el papel principal en la película Sota, Caballo y Rey, siendo ésta la cinta que marcó su debut en la pantalla grande, y que le trajo mucha popularidad, pues tras el estreno se ubicó en el gusto del público y sobre todo de los productores y directores de cine. ¿Quiénes fueron las esposas de Luis Aguilar? En medio de la fama que había conseguido con sus primeras películas Luis Aguilar conoció a Ana María Almada, con quien se casó el 17 de abril de 1946. De este matrimonio nacieron sus hijas Ana Luisa Aguilar y Marta Fernanda. En tanto, el actor obtuvo más papeles que lo llevaron a la fama internacional como en las cintas. El muchacho alegre, el gallo giro siendo ésta la que le daría su apodo artístico y ATM. A toda máquina. Con Pedro Infán. Aunque para la década de los 50, el histrión estaba en su mejor momento profesional, en su vida privada presentaba algunos problemas, ya que en agosto de 1954 se divorció de su esposa Ana María. Tras dos años de su ruptura, el intérprete de No volveré y el sinaloense, le volvió a dar una oportunidad al amor. Esta vez con la actriz Rosario Gálvez, quien también era una estrella de la época dorada y que se convirtió en su gran amor. La diva de la pantalla grande era una mujer divorciada y con un hijo, Roberto. No obstante, el galán de películas se casó con ella 19 de abril de 1957, y crió al primogénito de la actriz como propio, por esa razón la muerte del joven le dolió tanto a Aguilar. En 1966, su hijastro falleció a causa de un disparo en la cabeza autoinfligido por accidente con una pistola que supuestamente era de El Gallo de Giro. Aunque la pareja tuvo a su hijo Luis Aguilar doblado, el artista no se pudo recuperar de la pérdida del joven. Luis Aguilar siguió trabajando por lo que logró filmar más de 170 proyectos, varios de ellos junto a Flor Silvestre, recordada por su trabajo en la música regional mexicana, en la época de oro y por su matrimonio con Antonio Aguilar, con quien muchos creen que tiene un parentesco. Asimismo, grabó largometrajes con Rosita Quintana, por ejemplo Tú, Sólo Tú y Dos Gallos de Pelea, así como con Rosa de Castilla, en Tal para cual, entre otras. Su última película fue Los Años de Greta por la cual recibió su primer y único premio Ariel en 1993 en la categoría Mejor Coactuación Masculina. Luis Aguilar murió el 24 de octubre de 1997, los 79 años de edad, en su casa de la Ciudad de México a causa de un infarto al miocardio. ¿Qué opinas de las esposas de Luis Aguilar? Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación. Si encuentras bueno nuestro vídeo, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro. Ahora, gracias por mirar, que tengas un gran día. Adiós y nos vemos de nuevo.